Presidente López Obrador, ¿de verdad lo ha pensado? ¿Quiere acusarnos penalmente por el hecho de haber defendido la Constitución al votar en contra de su reforma eléctrica? Fíjese muy bien lo que hicimos. Protegimos la Constitución que hoy está vigente, que garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, sustentable y a una energía más barata y más limpia. Puede usted no estar de acuerdo con esto, pero calificar nuestro voto como un delito es una frente a la Constitución que hoy nos rige y que usted, presidente, juró cumplir. ¿Y qué dice de las listas fascistoides que exhiben nuestros nombres y que han sido expuestas en tendederos públicos? Presidente, ¿realmente quiere provocar más actos de violencia en un país que hoy vive su récord histórico de asesinatos con un crimen organizado desbordado? Acaba de presentar su reforma electoral y lo hizo de la misma manera como presentó la eléctrica, sin escuchar, sin dialogar y además atacando la autonomía y la independencia del INE. Les recuerdo, en la elección pasada los opositores obtuvimos más votos que Morena y su coalición. ¿Quieren pasar una reforma constitucional sin tomarnos en cuenta, insultándonos y amenazándonos? Presidente, el país necesita paz, unidad entre los mexicanos, conciliación con la oposición, diálogo político y evitar que usted nos vea como enemigos que debe de exterminar. Nunca es tarde, es de sabios cambiar de opinión. Le quedan un par de años de gobierno, corrige el rumbo y evite ganarse su pase a la historia como el presidente de la división, aquel que habló mucho, logró poco y dialogó nada.